El día de hoy estamos haciendo una expoventa en los espacios acá de la Plaza Bolívar a fin de hacer una demostración de la fuerza que tienen nuestras madres a través de sus patios productivos y a través de sus proyectos socioproductivos en los cuales están trayendo un aproximado de 30, 40 rubros, distintos rubros acá a precios bastante, bastante bajos para darle mayor accesibilidad al pueblo para poder atacar esta guerra económica que nos están implementando en este momento aquí en el país Ok, las madres están produciendo Sí, sí, como no, las madres están produciendo ¿Cómo ha venido ha sido ese crecimiento de la misión Madre del Barrio? Hace aproximadamente seis meses por instrucción El comandante presidente y comandante obrero Nicolás Maduro y nuestra ministra de la Mujer empezamos a impulsar lo que son los patios productivos con el apoyo de los compañeros del Instituto de Língua Eso ha venido acarreando que muchas más personas incluyendo personas de la comunidad que no necesariamente son Madre del Barrio se han incorporado en esta tarea generando unos centros de acopio donde estamos haciendo la introducción de estos productos ¿Cuáles serían los planes inmediatos que tiene la misión Madre del Barrio para aquí, para el municipio de Zamora? En este momento, con el apoyo del alcalde Michael Regis y con el apoyo del Ministerio de la Mujer se están haciendo la aprobación de unos recursos, unos créditos para precisamente seguir incentivando el trabajo de ellos ¿Algún mensaje para la población de Zamora en relación a lo que es la Madre del Barrio? Bueno, que estamos nosotros trabajando en función de generar la respuesta necesaria como Estado y que tengan la paciencia correspondiente que nosotros a cada espacio del municipio de Zamora nosotros lo vamos a atender y está con Madre del Barrio a través de Hogares de la Patria En este instante, de por sí, se están entregando en el municipio de Zamora 1.536 tarjetas de Hogares de la Patria de familias necesitadas a las cuales el Estado, nosotros a través de comisiones el sistema de comisiones de la revolución lo está atendiendo en el municipio de Zamora con la terapia de la Comisión CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina